... Nos encontramos aquí en José C. Paz, estamos en la calle Antártida Argentina, entre Curupaití y Pueyrredón, y estamos viendo cómo el municipio, la delegación municipal de aquí de la zona, está limpiando esta calle. Pero claro, queremos mostrar que además, de nada sirve que el municipio limpie, si vienen vecinos inescrupulosos a arrojar basura en este lugar. Ustedes ven, lo que estamos tratando de hacer hincapié, campaña, para que la gente, aquellas personas que lamentablemente realizan estas acciones en contra de la salud del prójimo, no lo hagan. Ustedes ven, luego incendian, queman toda la basura y se queman los postes. Entonces, repetimos, una situación que lamentablemente no es propicia, decíamos, para la salud de la gente. De nada sirve que los municipios mantengan limpia una zona, si en horas nocturnas vienen algunos vecinos inescrupulosos a arrojar basura. Estamos mostrando esto que es una realidad y que solo trata de mover la conciencia de aquellos que lamentablemente realizan estas acciones nocivas para la salud de los demás. Arrojar basura en la vía pública es un verdadero delito. Y esto es lo que mucha gente no alcanza a comprender. Nosotros, en Edición Central, tratamos de seguir con nuestra prédica y que es la de concientizar a la gente para que no arroje residuos en la vía pública. Calle Antártida Argentina, un lugar que muchos lamentablemente lo tomaron como un basural y arrojan basura en este sitio. Antártida Argentina, repetimos, entre Curupaití y Pueyrredón, aquí en José C. Paz. Traducido por Marie Arias